Hace algunos días atrás recibimos una comunicación del Ministerio de Vivienda en el cual, conjuntamente con la dirección, se está organizando un taller respecto de la gestión del medio ambiente. Este taller se va a realizar en el auditorio de la sede central el día 3 de mayo a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En este taller se van a ver temas bastante importantes como por ejemplo la gestión ambiental sectorial, la evaluación ambiental sectorial. Estos temas van a estar a cargo de especialistas que vienen desde Lima en representación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Enseñamiento. De parte de la dirección de vivienda se va a exponer el tema gestión ambiental regional sectorial, problemática y alternativas de solución que va a estar a cargo del ingeniero Wilder Chávez que es el director de construcción, saneamiento y medio ambiente. Luego también hemos previsto que un representante de la municipalidad exponga el tema gestión ambiental local, problemática y alternativas de solución. A este taller han sido invitados todas las instituciones y personas que tienen en relación con el medio ambiente tanto de la municipalidad provincial como de las municipalidades distritales de toda la región. En esta oportunidad permítanme llegar a ustedes para invitarlos al taller del día de mañana que se llevará a cabo en el auditorio de la sede central a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a todas las personas involucradas que tienen que ver con el medio ambiente tanto local como regional.